El método TEACH, creado en los años 70 por el Dr. Eric Schopler, fue ideado con el propósito de facilitar que los niños dentro del espectro del autismo puedan desenvolverse en la escuela, en la casa y en la sociedad con la máxima autonomía posible. Varias décadas después de su creación, se aplica no solo a la población con TEA, sino que nos aprovechamos de sus bondades para otras condiciones. Hoy una invitada nos cuenta y nos muestra de qué va esta metodología. Mi nombre es Kelly Castellanos, esto es Psicoformato. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en un nuevo video. Hoy estaremos hablando del método TEACH. Sus siglas en inglés se traducen como tratamiento y educación con niños con autismo y problemas asociados de comunicación. Se trata de un sistema de enseñanza estructurada, el cual ha sido ampliamente utilizado y difundido, dando resultados no solo para niños dentro del espectro, sino para múltiples necesidades de la infancia. Para ello, hoy me acompaña Fernanda López, coordinadora de Blue Steps El Salvador, colega psicóloga y tiene un máster en trastornos del espectro del autismo y en atención temprana. Bienvenida Fernanda, qué gusto tenerte en Psicoformando. Muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí para poder platicar contigo. Un honor Fernanda, porque estoy segura que va a ser un tema que le va a encantar a muchas mamás, papás y profesionales que nos siguen. Empecemos porque nos cuentes de qué se trata el método TEACH. Bueno, como tú lo mencionaste, el método TEACH es una metodología que fue creada con el objetivo de darle la autonomía y que las personas con trastorno del espectro autista puedan desarrollarse lo más autónomo posible en su entorno, ya sea en su casa, en la escuela y en todos los lugares donde ellos van a frecuentar en el día a día. Esta es una metodología que se trabaja con un sistema de enseñanza estructurada, que quiere decir que vamos a organizar las tareas de una manera específica que nos va a permitir que estas personas puedan hacer las tareas por ellos mismos. Muy bien, nos hablas de una enseñanza estructurada. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles serían estas pautas o estos principios precisamente para estructurar esta metodología? Para poner en práctica esta metodología vamos a utilizar diferentes recursos, por ejemplo, los materiales visuales, que es como un punto clave de esta metodología, ya sea imágenes, pictogramas, gestos, que nos van a permitir que las personas tengan una mejor comprensión de la información que les estamos presentando. Esto se ve que usualmente las personas con TEACH van a tener mejores capacidades visuales que auditivas, que significa que van a entender mucho más fácil y más rápido la información si nosotros se las presentamos de manera visual. Otra de los recursos y de los principios de este método es la presencia de un equipo terapéutico que es el que va a poder estar en contacto con el niño, con la persona, y que van a formar este equipo de apoyo. Entonces, es bien importante que la familia esté involucrada y que todo el entorno esté trabajando en la misma dirección, porque al final las personas que van a tomar la mayor importancia en este equipo es la familia, que son los que conocen mejor las necesidades de la persona y todo lo que va a estar en el entorno. Otro de los recursos que vamos a utilizar son las ayudas físicas, es un método que se llama el desencadenamiento hacia atrás, que nos va a permitir evitar el aprendizaje por ensayo-error. Este es el aprendizaje que usualmente utilizamos en la mayoría de los casos, pero que en las personas con autismo o en los niños con autismo puede causar mucha frustración y mucha falta de motivación. Entonces, nosotros vamos a acudir a este tipo de ayudas, que consiste básicamente en agarrarle la manita al niño, y antes que él comete el error, vamos a utilizarla para enseñarle cuál es lo que nosotros estamos esperando. Y poco a poco vamos a ir retirando la ayuda físicamente. Entonces, esto, como dije, evita frustración y nos ayuda a que ellos vayan teniendo el aprendizaje que nosotros esperamos. Algunos de los principios y técnicas también que vamos a utilizar en este método son las frases cortas. Vamos a dar indicaciones simples de un paso y vamos a desglosar todo lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, evitar conceptos abstractos. Vamos al baño. Pero, ¿qué implica ir al baño? Implica bajarse el pantalón, bajarse el calzoncillo. Entonces, vamos a desglosar esas actividades y dar indicaciones cortas. Vamos a dar por pasos. Vamos a también utilizar la motivación de la persona que está haciendo el objeto, bueno, con quien estamos aplicando la metodología. Por ejemplo, si quiero yo enseñar números, voy a... Sé que al niño le gustan mucho los carritos, entonces yo puedo hacer una actividad con carritos donde tengamos que contarlos, hacer una pista en número de uno, y también jugar un poquito con eso porque al tener al niño motivado e interesado, perdón, vamos a tener un mayor aprendizaje porque vamos a jugar también en sus emociones. Vamos a también alternar tareas gratas con no gratas, meter cosas que quizás no nos gustan tanto y después algo que nos guste como para motivar y decir, usarlo de reforzador. Y es súper importante, como lo dije anteriormente, presentar las ayudas sólo cuando es indispensable porque lo que queremos evitar es que él dependa de nuestra ayuda. Entonces, nosotros vamos a ir retirando esa ayuda poco a poco para que él al final pueda tener todos estos aprendizajes y hacer las cosas por sí mismo, que es nuestro objetivo final. Muy bien, Fernanda, fíjate que aquí hay unos puntos que me parecen súper importantes. Primero, que tenemos que partir del hecho de conocer el perfil del niño, no solamente cuáles son esas necesidades que él tiene, sino también sus fortalezas, sus intereses y cuáles son los métodos de aprendizaje o los canales de aprendizaje que se le dan mejor. Y para esto, la participación de la familia es fundamental y, por supuesto, de todo el cuerpo terapéutico que lo ha acompañado. Ya nos hablabas de que parte de los objetivos están directamente indicados o relacionados con lograr habilidades de independencia y que el niño cada vez gane mayor autonomía en todas las actividades y todas las competencias que estamos entrenando. Pero, desde este punto de vista o desde esta metodología, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen a través de la aplicación de estas estrategias? Bueno, muchos de los beneficios que tenemos con este método es, más que todo, en el área conductual. Vamos a tener, a veces las personas con TEA van a presentar conductas que pueden ser por no comprender lo que está pasando. Muchas veces, en las personas con TEA vemos mucha resistencia al cambio que a veces se da por ansiedad y la incomprensión de qué viene después. Entonces, nosotros, al organizarle su mundo, su día, su actividad, puede ser ya sea el día completo o tres actividades que tenga que hacer durante un tiempo específico, nosotros vamos a ir disminuyendo esa ansiedad y, por consecuencia, vamos a ver menos conductas que pueden ser creadas por esta ansiedad. Irritabilidad. También vamos a... Irritabilidad. No saber. No saber lo que viene, exacto. Entonces, bueno, esta estructura, como nos permite, con la manera en que nosotros la presentamos, por ejemplo, vemos a dónde tengo que estar, qué tengo que hacer, cuánto tiempo va a durar la actividad y todo eso lo voy a presentar de una manera visual. Entonces, por ejemplo, hay una manera del método TEACH, que es la estructuración espacial, que, por ejemplo, en el aula vamos a organizarle en diferentes rincones. Vamos a tener el rincón de lectura, el rincón de sensorial, el rincón de motricidad. Entonces, nosotros con la ayuda visual que vamos a poner, le damos a él la información necesaria para que él sepa, cuando yo estoy aquí, tengo que hacer tanto... tengo que hacer esto y termina la actividad cuando yo haya hecho esto. Entonces, ahí nosotros le creamos una autonomía que él solo es capaz, ya después de haberlo trabajado, de haberlo indicado, todo el trabajo que se hace para poder lograr esto, que él solo por su cuenta pueda ir y desarrollar su rutina. Entonces, autogestionarse va a tener también muchos beneficios en el área social, ya que al estar él consciente de su entorno va a poder estar motivado a explorar, a relacionarse con otros compañeros, por ejemplo, en clase. Y más que todo, a darle un significado a su mundo exterior y, como dije, a explorar más que todo y a dedicarse como al aprendizaje y no tanto a la ansiedad de estar pensando qué viene, qué tengo que hacer. También a la adaptación, vamos a ver, podemos trabajar mucho el área académica con este método, podemos introducir números, figuras geométricas, prescritura, lectura, todo eso lo podemos usar, como tú dijiste, adaptándolo a cada nivel. Entonces, vamos a adaptarlo al nivel de la persona, a su nivel académico, a su edad, a su nivel de motricidad fina, por ejemplo, son actividades que van a depender siempre del nivel de cada niño, lo que nos va a permitir tener un mejor aprendizaje por motivación, como tú lo dijiste. Genial, fíjate que tú estás mencionando y ya venías como desarrollando algunas pautas que son importantes a la hora de aplicar este método, por ejemplo, en el contexto escolar, esto de estructurar los diferentes ambientes y darle pautas y pasos para que él pueda, o el niño o la niña, pueda autogestionarse en cada una de las actividades. ¿Qué otras pautas podemos seguir en el colegio y cómo también aplicarlos en otros contextos, como por ejemplo, en la casa, que seguramente va a ser algo que muchas mamás y papás les va a interesar? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi hogar y para obtener esos mismos beneficios? Bueno, este método, como dije anteriormente, es importante que lo aplique una persona que esté capacitada en él, pero es muy fácil de aplicar ya con la guía de una terapista, de una maestra que pueda que pueda darnos la guía. Siento que es un método bien fácil de aplicar y por eso me parece súper interesante. En la escuela, por ejemplo, nosotros les voy a enseñar un par de ejemplos así ya más concretos que utilizamos. Por ejemplo, este es un sistema de trabajo que nos va a permitir, como dije anteriormente, alternar tareas no tan gratas con tareas gratas. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, primero trabajamos y después el reforzador. Entonces, aquí vamos a poner lo que le gusta al niño mucho y aquí algo que no le guste tanto para poder motivarlo a seguir y hacer la tarea que le cuesta. Aquí tengo otro de los métodos que utilizamos en clase, por ejemplo, es cuando tenemos una tarea que a veces sabemos que para ellos es súper fastidiosa pero que la tenemos que hacer porque también tenemos que encontrar la motivación para hacerla porque como todos en la vida hay cosas que tenemos que hacer es un contrato de fichas que aquí, por ejemplo, estoy trabajando por plastilina. Entonces, aquí ponemos el reforzador que usualmente tiene que ser algo que de verdad al niño le encante. Entonces, vamos quitando las fichas y vamos, repartimos la tarea en cuatro. Por ejemplo, tiene que pintar, tiene que pegar cuatro bolitas de papel. Entonces, cada bolita que él pega le damos una ficha, él la va pegando acá y cuando tenga la cuarta le damos el reforzador que es la plastilina. Entonces, ahí lo estamos motivando y lo hacemos de manera concreta que él sepa cuánto tiempo viene el reforzador porque a veces decimos si te lo doy en cinco minutos pero ¿cuánto es cinco minutos? Entonces, aquí estamos haciendo de una manera concreta el tiempo y haciéndole ver que él está llegando y está trabajando por algo. Después, aquí tengo un ejemplo para hacer trabajos académicos vemos clasificación de figuras que es como se ve la información está súper clara lo que hay que hacer y también utilizamos mucho la agenda visual en clase porque a veces el grupo puede ser un poco abrumador y no sabemos qué está pasando. Entonces, aquí tengo el caso de un niño donde están sus actividades. En este caso utilizamos una foto que es en tiempo pues real de él haciendo las actividades porque como dije anteriormente vamos a adaptarlo a su nivel de comprensión. Entonces, hay niños que necesitan pues él haciendo la actividad hay otros niños que pueden necesitar un pictograma y otros que solamente la palabra escrita. Entonces, nosotros organizamos aquí su día y él puede ir viendo qué viene después qué le toca hacer por ejemplo dejar su lonchera hora de pintar y por último tengo acá un ejemplo que esto lo podemos usar en casa esos eran como más que todo en la escuela esto es para la casa es por ejemplo una secuencia de los pasos a seguir para ir al baño entonces aquí como dijimos antes estamos desglosando una actividad y nos da paso a paso lo que tenemos que hacer entonces yo sé que cuando termine cuando haga esta terminó entonces esto nos permite la autonomía porque no tenemos que estar nosotros a la par ahora el calzoncillo ahora sube ahora baja entonces al principio si vamos nosotros intervenimos con ayuda física vamos tomándole la manita señalando cada paso y poco a poco vamos retirando esa ayuda para que él después pueda ir solito al baño y ya sepa exactamente lo que tiene que hacer fíjate que interesante esto de lo que tú hablas sobre la estructuración y quiero rescatar algo muy importante el hecho de que si bien es cierto que es una técnica muy sencilla de aplicar también es importante que sea guiada y administrada como tú bien decías por una persona que sepa cómo administrarla porque lo fundamental aquí así como es la estructuración también es la adaptación de los materiales a las necesidades y a las características particulares de ese niño o esa niña porque cada uno puede necesitar primero objetivos diferentes y segundo formas de las claves visuales que pueden ser diferentes entonces algunos las pueden necesitar como pictogramas algunos lo pueden necesitar como palabras y por eso es que es tan importante que sea guiado por un profesional que esté entrenado en esta área sin embargo es una estrategia que puede ser muy fácilmente adaptada al contexto de la casa o al contexto terapéutico o al contexto incluso de otras actividades extra académicas deportes arte o cualquier actividad en la que esté involucrada el niño mientras esté acompañada de los profesionales apropiados la verdad es que es de amplia de amplia aplicación y otra cosa que quería destacar es que es muy sencillo la construcción de los materiales fíjate que estos que tú nos mostrabas son cosas que se pueden construir no necesitamos invertir grandes sumas de dinero en comprar materiales sino que son cosas que con cosas que tenemos en casa las podemos construir nosotros mismos así que tiene muchísimas ventajas este método para nuestros niños tanto con autismo como para otras estrategias u otras necesidades en la infancia también sí la verdad que yo en la práctica puedo decir que de verdad funciona para todo tipo de niños es algo que de verdad es lo que básicamente es lo que hacemos nosotros de me voy a comer primero la ensalada para comerme el postre entonces es una manera súper como activa y súper dinámica para poder introducir tareas que a veces pueden ser un poquito difíciles y eso entonces me parece un método súper súper bueno y súper efectivo sin duda alguna Fernanda y toda la información que nos has dado el día de hoy la verdad muy muy interesante muy completa estoy segura que muchas mamás papás y profesionales que nos siguen ya tienen una mejor idea de qué es el método Teach y lo importante o lo fácil que puede ser aplicarlo siempre que contemos con guía profesional cuéntanos sobre tus redes dónde podemos conseguirte y si queremos saber más de este método cómo podemos contactarte me pueden contactar en Instagram como bluesteps.sv o me pueden mandar un correo a info.bluesteps arroba gmail.com genial de todas formas ustedes saben que siempre dejamos aquí en la descripción del video todas las redes sociales de Bluesteps en este caso y de Fernanda para que sigan en contacto con ella sigan su trabajo y puedan hacerle todas las preguntas que necesiten muchísimas gracias Fernanda por habernos acompañado en este espacio para nosotros ha sido un honor además que un tema súper interesante muchísimas gracias por la invitación y súper contenta de haber participado en este proyecto y a ustedes que nos siguen recuerden que estamos en las redes sociales Instagram Facebook todas las tienen aquí abajo pueden dejarnos sus comentarios sus dudas sus preguntas y por supuesto no se olviden de dejarnos un like si les gustó el tema suscribirse al canal y como siempre les digo nos vemos en el próximo video chau chau